hola a todos bienvenidos a mi canal de enigma anónimo en este vídeo les vengo a hablar sobre una carta illuminati que me ha llamado mucho la atención y que dicha carta anuncia de lo que se va a venir más adelante o de lo que está sucediendo con la crisis actual diría que esta carta que están viendo en pantalla anuncia la próxima crisis energética mundial una crisis energética mundial sin precedentes que ya está en el horizonte entonces esta carta illuminati es como un preludio de lo que se avecina en este año 2022 que ya se está notando de la crisis actual que está sucediendo y esto esto va a magnificarse aún más esta crisis energética que se viene se va a intensificar más y debido a una escasez posiblemente una escasez mundial de combustible una crisis energética escasez de petróleo eso es lo que veo en la imagen y es posible que esto va a suceder y por qué lo digo que esto va a ocurrir a nivel mundial pues simplemente porque vemos vemos en la descripción de la carta y ya traducida nos dice que una escasez de energía paralizante afecta a los bloques de poder en todo el mundo esto nos quiere decir que esta crisis energética que va a venir va a ocurrir en todo el mundo va a afectar a todos los bloques y que entendemos como con los bloques de poder la palabra bloques de poder esta palabra bloques de poder se conoce como organismos instituciones ejércitos que se crearon durante la guerra fría entre el bloque capitalista y el socialista dividieron el mundo en organismos que lucharon por el poder los principales bloques de poder fueron políticos económicos y militares esto quiere decir que como dice anteriormente en la próxima crisis energética mundial va a afectar a los bloques de poder es decir va a afectar tanto al bloque oriental como occidental sabemos de que el mundo ya se encuentra dividido el mundo ya se encuentra dividido por dos facciones oriente y occidente capitalismo y comunismo y ya esto y esta crisis energética que se viene va a afectar al mundo entero a ambos bandos por lo que esto no hay que ignorarlo no hay que ignorarlo entonces esto es lo que significa y de lo que se va a venir una crisis energética mundial que afectará al mundo entero por lo que de hecho desde el año pasado se ha hecho eco de que el mundo podría estar al borde de una crisis energética similar a la década de 1970 según dice que el conflicto actual podría haber puesto en marcha una interrupción del mercado energético de la magnitud de las principales crisis petroleras de la década de 1970 según dalian yergin vicepresidente del ihs marking lo que dice también que esto va a ser una interrupción realmente grande en términos de logística y la gente se peleará por los barriles dijo yergin esta es una crisis de suministro es una crisis de logística es una crisis de pagos y esto bien podría estar en la escala de la década de 1970 entonces también incluso la agencia internacional de energía nos dijo que la agencia internacional de energía y formada en 1974 a raíz de una crisis de petróleo que fue creada para garantizar un mercado energético mundial estable dijo que las consecuencias del conflicto actual probablemente se intensificarán en los próximos meses entonces este conflicto actual que no puedo mencionarlo ya va a extenderse durante meses según dijo que reducir la demanda es una forma de abordar la situación sin solo que no puedo bombear más petróleo dijo el director ejecutivo de la aiee fight beetle informó al new york times sugiriendo que las repercusiones del conflicto actual serían diferentes de la escasez de petróleo de 1973 porque también involucra el gas natural lo que afecta al transporte y la electricidad entonces esta crisis va a ser mucho mayor mucho mayor a la crisis del año 73 entonces según también dice los países también están interconectados agregó viral lo que hace que una perturbación haga haga colapsar el mercado global más grande y advierte y además la aie recomendó 10 pasos que las naciones podrían tomar para preservar el petróleo que incluyen reduciendo los límites de velocidad trabajar desde casa tan solo fue como la pandemia ahora esto viajar en tren o en lugar de aviones o sea ya viajar ya no viajar en avión en los domingos no ir en carros también tarifas reducidas en transporte público y entre otros entonces esto es como una especie de racionamiento de combustible esto es lo que nos está pidiendo la agencia a los países entonces va a ser una crisis muy seria por lo cual que la agencia descubrió que si las economías desarrolladas implementen todas las recomendaciones podrían derros reducir la demanda de petróleo en 27 millones de barriles por día entonces lo que buscan es reducir el suministro o la producción de petróleo porque tal vez ya se está comenzando a escasear entonces lo que nos dice esta agencia es que hay que comenzar a racionar energía porque se viene una escasez de gran magnitud que va a afectar al mundo entero y recordemos esta portada publicada el año pasado de la revista The Economist titulado la energía en shock que obviamente esto ya anuncia de lo que se va a venir ya anuncia lo que se va a venir en este año 2022 la crisis energética una crisis energética mundial a poner al mundo en pánico en shock que obviamente esto esto ya es un preludio o una programación predictiva de lo que de lo que se avecina entonces hay que tener muy en cuenta estos mensajes sobre todo esta carta Illuminati que hablé al principio que ya anuncia de que se avecina una crisis energética mundial que va a afectar al mundo entero y bueno hasta aquí termino este video si les gustó comenten nos vemos hasta la próxima me 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 Gracias por ver el video